vamos camino en camino allá no sabemos si nos van a dejar pasar pero aquí vamos al kilómetro 4 hacer el webinario muy buenos días muy buenas tardes y muy buenas noches te habla tu hermano y amigo josías daniel desde la hermosa ciudad de maracaibo venezuela para mí es un gusto estar de nuevo contigo hablarte a través de este vídeo la teníamos pautado la última vez hacer un webinario denominado la fe hebrea pero nos sucedió esto bueno estamos parados no podemos entrar la cuarentena nos ha perturbado un poco nos ha impedido seguir haciendo el trabajo que estamos haciendo a través de canal pero estamos de vuelta la última vez teníamos que hacer un webinario una sesión en vivo un seminario en vivo la gente me pregunta qué significa la palabra webinario todos conocemos lo que es un seminario una enseñanza en una reunión sólo que en este caso es en la web por eso la palabra webinario sea de seminario pero en la web y el domingo pasado 5 el pasado 5 de abril teníamos una enseñanza en vivo y no se pudo realizar así que la vamos a hacer ahora este martes 14 de abril del año 2020 estás invitado a la una de la tarde hora de venezuela 12 del mediodía de bogotá ajusta tu horario en el país donde te encuentres y vamos a participar todos esta enseñanza es una enseñanza fundamental para todos aquellos que queremos comprender qué fue lo que pasó por qué cambiamos un poco la perspectiva en las escrituras qué fue lo que descubrimos que nos hizo abandonarlo todo como dijo el apóstol pablo lo estimado todo como pérdida algo pasó algo tuvo que pasar y eso vamos a estar hablando ahora este martes 14 así que te invito y ojo otra cosa más que quiero decirte muchos de ustedes me han comentado me han escrito a través de las diferentes redes sociales y a través de los diferentes medios que quieren aprender a ganar dinero a través de internet bien voy a enseñarles cómo ganar dinero a través de internet entonces allá abajo yo te pido primero que te suscribas al canal si te parece que toda la información que estamos trayendo últimamente para ti es interesante porque vamos a seguir creando contenido para ti suscríbete al canal y segundo lugar allá abajo en la descripción yo te dejo dos links dos urls de dos grupos de telegram estamos utilizando la herramienta de telegram que es una herramienta maravillosa si a ti te parece que whatsapp es bueno imagínate telegram telegram es como una suerte de whatsapp pero con esteroides es como cuando popeye comía espinacas se ponía más poderoso bueno telegram es más fuerte tiene más capacidad tiene mayores alcances tiene mayores opciones y te invito a utilizar telegram ahí estamos conectados hay un canal para toda la asamblea del israel de dios y todos los hermanos que quieran participar y conocer de raíces hebreas ahí está abajo el canal de la asamblea apostólica del israel de dios los invitamos a que participen y si quieres saber de negocios cómo aprender a ganar dinero te invito a que participes en telegram porque estamos explicando paso a paso lo que estamos haciendo esta semana me gané 100 dólares si quieres saber cómo lo hice te invito te invito a que participes en el canal de telegram escríbeme por allí comunícate conmigo por el privado si quieres mayor y más detalles algo personalizado para ti escríbeme por allí contáctate conmigo vamos a estar haciendo un webinario privado privado para todas aquellas personas que quieren aprender a ganar dinero por internet así que estamos bendiciendo a mucha gente en este canal con la palabra de dios y también ayudándoles a producir a generar dinero en tiempos de coronavirus así que para todos los que me escuchan en argentina en chile ecuador uruguay paraguay perú colombia bendiciones salón alejen les saluda a su hermano y amigo josías gonzález que tengan feliz día feliz tarde y feliz noche salón alejen a a a a a a a